¡Suscríbete! ¡Un grupo excelente! ¡Se presenta el grupo! ¡Con un aplauso fuerte para la candela y son! ¡Sí señor, música! Con su música cautivaron toda América. Mi corazón está llorándote. Su estilo único marcó una era en los grupos femeninos. Esta noche viviremos una batalla histórica. Coctel, Candela y Son, dos grandes agrupaciones femeninas. Quedarán todo en una gran batalla histórica. Además, a un año de su muerte, hoy la diva Charo cumpliría 42 años. Samantha Grey le rendirá un justo homenaje a su querida madre. ¡Buenas noches! Esto es PLN, la fábrica de guerreros. Buenas noches a todos. Fuerza chicos. Este fin de semana la pasaron bien, ¿sí o no? Ok. ¿Quién se fue a la playa? Calza la mano. Tiago, mentira. Tú estabas trabajando. Tú no te fuiste a la playa. Yo sé que usted estaba trabajando. Fuerza, Tiago. ¿Qué? Sí, fue a la playa y se regresó. Yo lo vi, es verdad. Está bien, muy bien. Pobrecito, Tiago. Bueno, hoy tenemos una noche simplemente espectacular. Les cuento que vamos a recordar a las mejores chicas, a esas exponentes espectaculares. La Música Tropical es un programa simplemente fenomenal que ustedes no se pueden perder. Está buenísimo y esta noche vamos a tener un despliegue de talento único. Aparte, tenemos personas invitadas que fueron testigos de este movimiento que empezó la Música Tropical cuando empezó en nuestro país. También tenemos una actuación especial. Y por favor, Charlie, póngame triple música de sensualidad. Porque nuestra compañera Karin Barreiro, así es. La de los dientes de conejo, la de la sonrisa amplia, la del cabello lindo y la de los ojos soñadores. La del cuerpazo. Ella, esta noche, va a interpretar a una de las cantantes de música tropical más importantes de todos los tiempos. Katy Elisa. Y por favor, producción, enséñeme un pedacito. Un pedacito. A ver, vamos a ver. Veamos. Ya estoy listo de Fernando Vélez porque tiene que ser el show completo. Peluca, maquillaje, absolutamente todo. Llámese las canciones. Llámese la coreografía. Bueno, lo importante es que ya me estoy preparando para el show en representación de Katy Elisa. ¿Creen que lo pueda hacer? No, necesito saberlo. Yo lo voy a hacer. Confío en mí misma, sé que lo puedo hacer. Denme tiempo, denme tiempo. Ahora nos vemos. Me deslizo en tu piel y probame. Puedes amarme por fin. Me deslizo en tu piel y tocame. Mi cuerpo es para ti. Me deslizo en tu piel y probame. Bueno, estábamos con... ¿Qué me decía, Tiago, usted? Se la ve buena. Se la ve bien, ¿no? Sí, se la ve bien. Oiga, es que Karim Barreiro. Karim Barreiro es una diva, pues es un cuerpazo. Una chica hermosa. Ahora, producción. Por favor, producción. Por favor. Quiero ver solamente un pedacito. A ver, desde los pies, desde los pies. Ya. A ver, veamos. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, Dios mío! Mira esas yucas. Eso, así son yucas, por Dios. Y los zapatos. A ver, los compañeros. Uy, y esas piernas. Puro músculo, esas piernas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Néstor? No puede ver, no puede ver. No puede ver, le pega. Puede ver, está coloradito. Respeta, ñaño. Es que esto no es apto para cardíacos. A ver, un poquito más. ¡Uy, Dios mío! Ese es Barreiro. ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Oye, chicos. Oigan, pero... ¡Qué bestia! Estoy impresionado. ¿Qué? Una caja de sorpresas. Claro, todas las mujeres son una caja de sorpresas. Esas son las piernas que necesita la selección. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Cordero. Cordero se tapa la cara. ¿Por qué te tapas la cara, Cordero? No, ¿por qué? A ver, me pega mi novia. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bien! Ok, muy bien. Eso viene más adelante. Ahí viene Karim Barrero. ¿Qué pasó, Gabo? Una pregunta. ¿Por qué la Monchi está solita aquí? Es la única mujer. Oye, cierto producción. Me da una pregunta. Monchi, ¿por qué estás solita? ¿Eres la única mujer que no está participando? Porque veo puros hombres nada más acá. Creo que sobro aquí. Soy la única mujer. Me siento rara. Tranquila, Monchita. Tranquila. Ok. No se preocupe. Me siento rara. Bueno. Usted en casa, estoy seguro que también vivió, porque yo también lo viví, esta época fantástica, maravillosa de los grupos tropicales, cuando estuvieron en todo su auge. Me acuerdo que le contaba yo a la producción, le decía, en ese tiempo se presentaban las mejores discotecas, en la Lecú, en la Infinity, ya no existen esas discotecas, pero en todo caso, tenemos un video para todos ustedes, para que vuelva a vivir todo este auge de los grupos de música tropical. Recordemos el grupo Cocktail. Veamos. Se presenta el grupo Cocktail. Todo empezó en 1985, año que marcó un hito a la historia de la música tropical en el Ecuador. En aquel entonces, era muy raro observar a orquestas donde aparecían mujeres. Es ahí donde surge en Guayaquil un grupo de chicas que mostraban no solamente su belleza, sino que también todo su talento. Hablamos del primer grupo femenino de música tropical, Cocktail. Mi corazón está llorándote, pienso en ti, pienso en él. La misma que fue creada por Lorena Torres. A partir de entonces ya tuve que dejar el rock que me encantaba para convertir al grupo Cocktail hacia otro estilo, que era el tropical. Cocktail pasó por varias etapas de restricciones. Entre las más recordadas por el público, podemos destacar a Carina Torres, Katia Elisa y las hermanas Flores. Hablamos de Maggie y Lila. Estas últimas ocuparon un excelente sitio en la agrupación, pero luego cada quien tomaría su rumbo. Todas las chicas que pasaron por esta agrupación aseguran que describieron como la época de oro del grupo Cocktail. Me deslizo por tu cariño, por lo que me haces sentir. Gracias. Gracias a la insuperable narración de Carlos Pinto por esa nota. Locutada a la perfección. En todo caso, vamos a recibir a uno de los primeros periodistas del espectáculo que estuvo presente en esta explosión, en el auge de los grupos de música tropical, que la verdad estoy seguro que tiene toda la potestad para hablar con nosotros y contarnos cómo fue esta situación. Él va a entrar. Él está con Carlos Pinto. Dele, por favor, maestro. Así es, Carlos José. Muy buenas noches. Hemos empezado esta semana con mucha garabía porque se viene una batalla muy chévere, como ustedes ya lo saben. Cocktail y justamente acá está Reinaldo Vázquez, que quién más fue el rey de la farándula para que nos cuente por qué Cocktail fue uno de los pioneros y los más grandes de nuestro país. Bueno, primero déjame decirte que me encanta haber venido a este programa porque estamos nuevamente reviviendo esa época maravillosa. Es como un flashback de aquellos momentos cuando los grupos femeninos, Cocktail, Scandalizón, Ilusión, Caña Dulce, empezaban recién con esta novedad de la Tecnocumbia. ¡Fue un boom! Fue realmente una locura total porque por primera vez se veía a jóvenes guapísimas, cantando con talento, con una minifalda. Fue una revolución total. Esa era justamente la novedad porque también luego vino Candelizón y también era la novedad de ver las chicas, no solamente cantar sino también tocar instrumentos. Claro, cantar, tocar instrumentos de una mujer muy hermosa y talentosísima. O sea, en ese momento los grupos nacionales te llenaban coliseos, te llenaban estados, te llenaban donde se presentaran porque había talento y belleza. Muy bien, Reinaldo, justamente, pues muchas gracias. Carlitos, no te me lo lleves a Reinaldo que quiero hablar con él. Reinaldo, pues todos sabemos que usted junto a algunos otros periodistas de Parándula también, pues vivieron este auge, como tú dices, esta locura total que fue en los grupos de música tropical. Y ahora te quiero hacer una pregunta. Dígame usted, ¿alguna vez se enamoró de alguna de las chicas de los grupos? Carlos, dígame la verdad, ¿ah? Por supuesto, yo tuve mi amor platónico. ¿De quién se enamoró? Cuéntenme, ¿de quién? Era Catieliza el amor platónico de muchos. Era una muñequita en ese momento. No había un varón de mi generación que no soñara alguna vez con una Catieliza, por favor. Con razón, ahorita lo estaba viendo que conversaba con Catieliza, pero ahora ya sé por qué. Así, Catieliza, un besote para ti. Ah, caramba. Con besos y todo. Bueno, gracias Reinaldo, muchas gracias. Vamos a seguir disfrutando del espectáculo. Y por acá, Carlos José, por acá tengo más invitados. Porque justamente, hablando de este grupo de coctel, viene también Karina Torres. Pero usted la va a ver que está muy hermosa, muy hermosa. Venga, por favor. Yo la vi, ¿ah? Voy a hacer un poquito por acá. Mire, mire, mire. Caramba. Muy bien. Venga, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por invitarnos, chicos, a todos ustedes. Yo siempre he dicho, esta es mi segunda casa. De verdad. Recuerdos, gratos, aquellos que se vienen a la mente ahorita en este momento. ¿Perdón? Momentos que se vienen a la mente de aquellos tiempos de música aquí, justamente en su casa. Guayaquil Caliente. Guayaquil Caliente. ¿Eh? Sí. Muy caliente. Guayaquil Caliente. Estuvimos después en otros programas. Después Karina Torres estuvo en Las Tardes Son de Carolina. ¿Te acuerdas? De Jurado. Bueno, tantas cosas lindas que hemos pasado aquí. Súper chévere. Esta noche es muy especial para ustedes, ¿por qué? Bueno, realmente sí, es muy especial porque nos han hecho, nos están haciendo un homenaje a Coctel y a Candela y Son y la verdad que es muy bueno para nosotros, nos sentimos muy orgullosas. Saber también y dejar en claro a todo el mundo que Coctel fue el primer grupo femenino del país y de ahí pues salieron todos los grupos, como Candela, como todos los grupos. Las pioneras entonces. Exacto, nosotros fuimos las pioneras y me siento orgullosa pues de haber pertenecido al grupo Coctel. ¿Qué tal ese reencuentro? Vimos que estábamos conversando en otras cámaras también con las demás chicas, con Candela. Ese reencuentro, ¿cómo fue? Bueno, te comento que muy bien, o sea, con todas nos saludamos. Yo tengo una camaradería muy buena con todas las chicas, nos saludamos muy bien, con sinceridad te lo digo. A los años nos vemos y como que las cosas, las perezas y todas las cosas que han pasado, eso ya pues pasa con el tiempo y es muy lindo. Listo. A mí que se vaya, por favor, hágale un tila y mire, qué elegancia. Está guapísima. Qué elegancia, mire Carlos José. Está guapísima, está guapísima Karina Torres. Gorda. Por favor Karina, venga, le invitamos a pasar acá al estudio. Le invitamos a yo para que vaya a conversar con Carlos José, muchas gracias. Y por acá también viene la más comentada de esta noche, Katia Elisa, venga por favor, viene muy bien acompañada también. Ok, perfecto, ya están viniendo acá al estudio de BLN estos dos personajes que son el rey de la farándula y Karina Torres que la verdad los veo muy bien. Ahora sí, les cuento, ¿qué está pasando con Karin Barreiro? Bueno, ¿será que mostramos un poquito más de Karin Barreiro? ¿Sí? ¿Chicos quieren ver? Depende de producción. ¿Producción qué me dice? Vamos a ver un poquito más de Karin. Ok, vamos a ver, vamos a ver producción, vamos a ver un pedacito más de Karin Barreiro, vamos a ver. ¡Uy Dios mío, ahí está! Ahí está, mire bien, mire todas las chicas sepan, oiga, espérese, espérese, más para casito, de quién eran esas piernas, Dios mío. Es impresionante, ¿ah? Ok, por acá Tiago está preguntando dónde compraron los zapatos las chicas, no sé por qué. Ok. Muy bien, miren ustedes esos cuerpos esbeltos, esculturales, tal y como deben ser las chicas que cantan este género de música tropical. El chino está entusiasmadísimo porque el chino era uno de los mejores fanáticos de todo este auge, de todo este movimiento, de la música tropical. Señor, ¡uy Dios mío, miren eso! ¡Uy Dios mío! Ok, mire usted. Y más adelante, más adelante les cuento. No se puede usted perder a Karin Barreiro. ¿Cómo estará producida Karin Barreiro? Rubia, ¿cómo estará? Mire, más adelante la vamos a ver. En cualquier momento le enseñamos así que usted no se mueva de ahí porque Karin Barreiro se va a ver espectacular interpretando a Katia Elisa. Ahora sí, vamos a recordar a un grupo de música tropical que tiene años de años haciendo este género y aparte, varias generaciones de chicas que han deleitado el público con su música y su escultural figura. Estamos hablando de Candela y Son. Veamos. Era el año de 1997 cuando apareció el quinteto femenino Candela y Son. Cinco hermosas mujeres mostraban al público todo su talento. Yasu, Dora, Jordana, incluso Katia Elisa, ex integrante del grupo Cocktail, formaba parte de Candela y Son en aquel entonces. Solo tú y yo te juro que no hay dos en esta vida. Continuándose con la línea de grupos femeninos, conjugando estilos y caracteres, esto hizo que Candela y Son, con su versatilidad e interpretaciones muy buenas, se ha ganado al público en general. Todo esto gracias a su manager de siempre, Loli Ochoa. Candela y Son por muchos años también obtuvo gran éxito, pero luego llegaría su nueva etapa. Hablamos de Candela y Son 4G. Ok, perfecto. La verdad, increíble. Y ahora sí, Carlos, sé que nos tienes algo por allá. Cuéntame. Bueno, sí, como justamente aquellos tiempos que estamos recordando. Y aquí tengo a Katia Elisa, justamente. Al ver esas imágenes, ¿qué se vienen esos recuerdos? Bueno, gracias por la invitación. Me disculpan el habla porque ya sabe todo el problema que vengo pasando. Y es un gusto estar acá. ¿Qué siento? Siento alegría. Siento alegría de poder haber marcado la diferencia como grupos musicales. Los primeros grupos femeninos del Ecuador, como fue Coctel. Acá hay un dilema, que estuve en Coctel y también en Candela y Son. Fundadora y formadora de Candela y Son, justo con Loli, a los que salgo de Coctel. Entonces, siempre marcamos diferencia. Katy. Cómo fue también justamente que se dio esta situación de formar un grupo de mujeres que no solamente iban a cantar, sino que también iban a tocar instrumentos que en ese entonces era algo muy novedoso. Bueno, yo llegué cuando ya el grupo estaba formado y fue maravilloso cuando me hicieron la prueba y me aceptaron. Hasta cuando todo lo que estuvo Coctel, que todos conocen los temas, ¿no? Me deslizo tu piel, que era el tema que yo cantaba. Karina cantaba en mi corazón, está llorando. Y también estuvo Merce Keto y así, ¿no? Entre otros, los que conocen. Y, bueno, Candela y Son, el famoso murcelaguito. Katy, Katy. ¿Qué dices? Una preguntita, sí, claro. No más que una pregunta, quiero invitarte a que vengas con nosotros acá. Porque justamente esta noche Karim Barreiro va a personificarte porque realmente tú eres una de las más importantes figuras de lo que es el género de la música tropical. Y es un placer y un honor tenerte aquí en nuestro programa porque para nosotros significa muchísimo tu presencia. Gracias, Katy. Y por favor, te invito a pasar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y me lo ha cogido a Harry un momento. Eso justamente. Venga, Harry, por acá. Venga, llévenla, por favor. Ahí está. Bueno, y por acá continuamos. También por acá viene Malena. Malena, venga, también por acá. Está en la alfombra roja, señores. Muy bella. Ella también perteneció al grupo Candela, ¿no? Justamente. ¿Cómo fue esta situación? Comenten, tantos recuerdos por aquí, tantas agravías, amigas de antaño. Muy bien. Yo de Candela y Son tengo excelentes recuerdos. Realmente fue una etapa de mi vida muy buena. A Dios gracias. Agradezco mucho de lo que pude aprender, de lo que viví, de los momentos especiales que viví. Se los agradezco mucho al grupo, a Loli. Toda esa etapa fue una etapa de aprendizaje y a la cual yo agradezco mucho haber podido compartir. Muy bien. Entonces vamos a invitarla también, Carlos José, para que allá recibas a Malena. Y gracias por estar justamente en una noche muy especial. Gracias. Carlos José, por acá tengo más invitados justamente porque viene Loli Ochoa, Carlos José. Y viene también, viene juntamente con sus chicas Candela y Son 4G. Viene, buenas noches. ¿Cómo están? Miren, chicas, vengan por favor, tratemos de entrar todos aquí sin cruzarnos un poquito. Muy bien, qué ricos besos. Sigan dándome un beso, por favor. Hola. Carlos José, me imagino que está ya con mucha envidia. Pero acá tengo a Loli Ochoa, que también pues ya ha visto a Catia Elisa, ha visto a sus nuevas chicas. Este reencuentro, ¿cómo lo ha tomado justamente usted? Pues me trae muchos recuerdos ver a Catia Elisa. Y realmente nosotros estamos aquí, yo creo que apoyando y agradezco a Canal 1 por hacerle este homenaje a Catia Elisa, por su salud, por ayudarla y porque la gente también sepa de que siguen, existen y siguen en la música. Karina, Malena, toda Malena pues con su arte en danza, tiene su academia. Y pues, y la Candela 4G, que dando gracias a Dios y a todo el pueblo ecuatoriano, su amor es music que después está rompiendo récords en todas las ciudades. Así es, su amor es music. Carlos José también quiere preguntar algo, dígalo. Solamente decirle a Loli que venga por favor acá al estudio y felicitarla porque ella es una de las managers. Para mí la mejor manager que dentro del movimiento de todo lo que es la música tropical, nos ha demostrado con acciones, nos ha demostrado con sus grupos espectaculares que ella es una señora manager. Yo me saco el sombrero a Loli Ochoa, la quiero muchísimo, aparte y la respeto. Ya están llegando al estudio, pero hoy, Sharon La Diva, estaría de cumpleaños. Un cumpleaños más junto a las personas que ama. Pero sin embargo, el destino nos arrebató a esta estrella que por siempre vivirá en el firmamento de todas las cantantes de música tropical en el Ecuador. Queremos darle la bienvenida a alguien muy especial. Y se trata nada más y nada menos que de su hija, que es amiga de la casa y también una excelente persona. Samantha Grey, por favor, venga con nosotros. Lo más máximo, Samantita. Beso para ti, mi vida. Ahí está, justamente, Carlos José, como tú lo decías, acá está Samantha, muy bella también. Y un día muy especial porque también hoy vas a hacer un tributo. Bueno, sí, la verdad, siempre emocionada porque me invitan a ese maravilloso programa donde también estuvo mi mami. Y bueno, veamos si sale algo bonito hoy. Siempre es con mucho cariño porque es también casa. Tiene el talento necesario también, justamente, que lo heredó de Somar y todo va a salir a la perfección de esta noche. Bueno, no sé, la verdad, igual les agradezco bastante por tenerme aquí, por siempre tenernos en cuenta y sobre todo por siempre tener en cuenta la memoria de mi mami. Y sobre todo hoy día que sería un día especial. Un día muy especial y por acá ya estamos llegando al estudio por Carlos José. Te voy a hacer que te quedes con Samanta para que sigas conversando en esta noche tan especial. Qué gusto verte y qué guapa que estás, ¿ah? Estás preciosa. Gracias, Laura. Son tus reflejas, no me digas. Gracias, gracias. No, escúchame, tenemos algo muy especial para ti. Un video porque hoy estaríamos celebrando un cumpleaños más de tu mamita. Sabes que para nosotros es como la bandera en nuestro país, así de importante ha sido tu mamá. en lo que ha sido la representación de todo lo que es la música en el exterior, porque ella viajó mucho al exterior, nos representó mucho también. Y tenemos el video para todos ustedes, así que vamos a verlo. Míralo, disfrutan. A un año de su trágica muerte, la diva Sharon hoy estaría cumpliendo 42 años. Sharon la diva fue parte de este canal, es así que se celebró su último cumpleaños, compartiendo no solamente con sus compañeros de trabajo, sino que también con toda su familia. Y en especial, sus dos queridos hijos estuvieron presentes en este momento muy especial para la diva. Que te deseo un feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo tus sueños porque nunca es suficiente. Y levanta una torre de este cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Que bonito, de verdad. Dicen que recordar es volver a vivir. ¿Cómo te sientes de mirar estas imágenes? Fue hace dos años, me acabas de decir, fue hace dos años. ¿Cómo te sientes? La verdad, ustedes siempre me quieren hacer llorar. ¿Qué está pasando aquí? No, la verdad, sí, me llena de emoción, sobre todo esa imagen, porque mi mami no me había visto bailar hace mucho tiempo, en ese momento. Y la verdad, me llena mucho haberle podido mostrar todo a ella, compartir con ella. Y me encantaría estar con ella ahora, pero sé que igual pude compartir bastante, tengo lindos recuerdos y eso es lo que más aprecio y atesoro en mi corazón. Claro que sí, déjame decirte algo. Déjame decirte que estamos seguros que desde arriba tu mamita debe estar sumamente orgullosa de ti y de lo mucho que has crecido. Así que sé que le vas a hacer un homenaje a tu mamá, ¿sí? Así que te voy a dejar, pero antes quiero decirte una cosa muy importante. Definitivamente, para todo el Ecuador, tu presencia, tu imagen. Así es en la pantalla, fuera de ella, siempre va a recordar lo maravilloso que era tener a tu mamita cerca y siempre ese talento que te lo heredó, porque sabemos lo talentosa que eres, va a ser también una bandera para todos nosotros. Para nosotros, BLN, y para todo el país, definitivamente tú eres la hija de todo el país. Eres la hija del Ecuador. Mi vida, y tenemos algo muy especial para ti que viene de manos de Estefano Nava y de Jean Paul Nivel. Ok, ellos son los muñequitos de torta del programa. Muy bien, me agradan esos muchachos, son buenos muchachos. Bueno, perfecto. Y ahora sí, vamos a ver ese homenaje que le has preparado a tu mamá. Como te dije, estamos seguros que de donde ella esté, va a estar mirándote y va a estar sumamente orgullosa de ti. Ok, perfecto. Entrastando, queremos también agradecerle a la presencia de todas las personas que están aquí con nosotros, de Loli, de Katy Elisa, de todos, porque la verdad es que han hecho un esfuerzo muy grande y están aquí colaborando con este programa que no es solamente de nosotros, sino de todo el Ecuador. Hemos preparado una sorpresa para ti, Sammy, déjame decirte. Más sorpresas, claro que sí, más sorpresas. Y Denise García ha preparado una canción muy especial. Y queremos que veas como nosotros siempre recordaremos a tu mamá, como tú también. Así que, Denise, por favor, venga, Denise García, nuestra cantante por excelencia. Es verdad, a mí me gusta y yo admiro un millón a Denise, desde el inicio. Sí, tiene una voz muy linda y aquí está. Mírala, qué guapa estás, Denise. Gracias por acompañar. ¿Sabes qué? Déjame tenerte tu ramo. Déjame tenerte el ramo. Sammy, de parte de la familia Belén, con muchísimo cariño, con mucho respeto por todo el aprecio que se le tiene aún a tu mamá. Tu mamá siempre será nuestra vida. Y ella marcó un precedente aquí en este canal. Y pues, con mucho cariño, vamos a presentarte una canción. Esperamos que te guste y es con mucho respeto y mucho cariño. Gracias, en serio, gracias. Estoy ansiosa por escucharte cantar. Yo sé que es con mucho cariño porque siempre ha sido así en la familia de Belén. Sammy, ven que te voy a escoltar hasta acá donde están todas las personas. A ver, para que disfrutes el show. Ahora usted, mire bien. Aquí está ya. Voy a extrañarte todo el tiempo. Voy a pensarte a cada instante. Yo sé que nunca habrá un consuelo que me aleje de quererte si el sabido que es amarte. Hacerme idea que estás lejos, imposible de alcanzarte. Solo queda tu reflejo, ya no puedo ni tocarte. Voy a extrañarte para siempre. Porque jamás podré olvidarte. Voy a tenerte aquí más cerca, como parte de mi vida. Y voy a recordarlo todo, aunque se abra más mi herida. No te imaginas cuántos sueños por las noches me persigue. Y aunque pongo de mi empeño, casi siempre me consigues. Voy a extrañarte para siempre. Y aunque mi vida siga y siga, estaré un día más consciente. De que jamás podré olvidarte. De que jamás podré olvidarte. De que jamás podré olvidarte. Me gustaría escuchar un poco más de esa canción. Escucharla una vez más. Es preciosa la canción. Sammy, sé que debe estar te invadiendo miles de sentimientos distintos a la vez. Y de verdad, yo creo que debe prevalecer uno. Y ese es el orgullo. El orgullo de que una artista tan buena, tan excelente como era tu mamá, haya sido ecotoriana, de haber tenido el privilegio de haber en algún momento compartido con ella entrevistas o un canal de televisión, un set de televisión. Lo mismo que a ti, ¿no? Para ti debe haber sido como un ídolo, ¿no? Como una persona a la que quisiste haber seguido toda tu vida. Y la verdad, eres igual de bella como lo era ella. Y sé que el talento lo tienes. Así que no sé si quieras venir a compartir esa cancioncita que hace un momento nos ibas a cantar. Y realmente muy, muy conmovido por el tema que cantaste, Denise. Fue lindísimo. De verdad, te felicito. Ok. Vamos a escuchar. ¿Ya estás lista, Sammy? No. Ok. ¿Qué necesitas para estar preparada? Respirar. Sí, está bien. No, no, no me llenas de palabras, tienes palabras hermosas, pero... Ay, me llena tantas, todos me miran. Aquí, atención todo el mundo en casa, aquí todo el mundo me está viendo. Entonces es un poco desesperante. Pero la verdad, no me importa, esto es lo que amamos siempre. Y sí, en casa tuve, pero creo que como toda persona tiene a sus mamás, a sus papás en un altar, quieren llegar a ser como ellos, sea cual sea su profesión. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo quiero llegar a ser una persona, no me refiero como cantante o como cualquier área televisiva, sino como persona, como persona trabajadora, luchadora, entradora. Así me proyecto, así quiero ser, porque eso es lo que más admiré de ella. Y bueno, hoy estoy aquí por eso. Mira, te voy a decir una cosa, tanto te queremos en este canal, que te voy a preguntar si deseas un corte para que te puedas preparar o si estás lista para hacerlo en este momento. Después del corte. Está bien, perfecto. Nos vamos a un corte y regresamos con Samantha Gray. Gracias a todos los cuales por la sintonía, nos perdían. Y gracias a ti, Sammy, por compartir este momento tan especial con nosotros. Corta y volvemos con más de PLN, La Fábrica de Guerreros. Ok, mis queridos amigos, su nombre es sinónimo de talento. Aparte, es el legado de una de las más grandes de nuestro país. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la hija del Ecuador, Samantha Gray. Todos dicen que no soy buena, nadie sabe de mis tristezas. Solo saben de mí, que no soy para ti, que no tengo derecho para ser feliz. Todos dicen que mi cariño es tan pobre y no vale nada. Tal vez tenga razón, toda la sociedad, que no tengo derecho para ser feliz. Quisiera pintar mi vida de colores y alegrías. Quisiera ser hechicera y cambiarme la vida. Quisiera ser hechicera y tenerte siempre, para siempre mío. Vivir nuestro amor, gozar lo prohibido. Quisiera pintar mi vida de colores y alegrías. Quisiera ser hechicera y cambiarme la vida de colores y alegrías. Y tenerte siempre, para siempre mío. Vivir nuestro amor, gozar lo prohibido. Quisiera ser hechicera y activar la vida. Quisiera ser hechicera y activar la vida. Gracias. No, aquí no me importa nada, porque no quiero nada, solo quiero sentir lo que siente el corazón. No, aquí no me importa nada, porque no quiero nada, te preguntaré cómo duele el alma con un avión. Porque te amo como un valiente, voy a quererte, voy a quererte. Después perderte. Espectacular, bravísimo, felicitaciones, Sammy. Qué lindo escucharte cantar tan bello como lo haces. Y la verdad es que estoy seguro que el Ecuador entero lo disfrutó. Junto con nosotros, tenías a los muchachos aquí, pero que se movían, tenías a Marillo Ámpora ya bailando. Todo el mundo estaba bailando contigo, ¿ah? Increíble. Todos me miran, así yo estoy así. Está bien, felicitaciones, de verdad, eres fantástica. Y cómo me gustaría verte más seguido acá por el canal para que nos delete con tu música. Fantástica, vengadora de todas. Están bien, lo que tú quieras, tú escoges, tú escoges, a dónde quieres, a cuál de los dos equipos quieres irte, tú escoges. No, 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 yo no me voy a ninguno, yo los apoyo, los apoyo a todos, chicos. Ok, perfecto. Sammy, te agradecemos muchísimo, te invitamos a que siga disfrutando el espectáculo porque no sabes lo que viene ahorita, ¿ah? Nada más y nada menos que Karim Barreiro interpretando a Katy Elisa. ¿Vas? Yo quiero ver esto, Karim Barreiro. La verdad es que está buenísimo, está buenísimo. Me parece espectacular porque ella es toda una traviesa, hace de todo, yo no sé qué mismo va a hacer aquí en este estudio. No te lo puedes perder, mi querida Sammy, vamos a ver la expectativa. Ya estoy lista donde Fernando Vélez porque tiene que ser el show completo, peluca, maquillaje, absolutamente todo. Ya me sé las canciones, ya me sé la coreografía. Bueno, lo importante es que ya me estoy preparando para el show en representación de Katy Elisa. ¿Creen que lo pueda hacer? No, necesito saberlo. Yo lo voy a hacer, confío en mí misma, sé que lo puedo hacer. Denme tiempo, denme tiempo. Ahora nos vemos. Espectacular. No lo puedo creer. Estoy ansioso de ver a mi compañera Karim Barreiro, que aparte de ser una excelente animadora, es también definitivamente una de las mejores a la hora de interpretar a alguien muy buena con los retos. Yo estoy emocionadísimo. Por eso, producción, por favor, de arriba hacia abajo. Quiero ver un pedacito de cómo está caracterizada Karim Barreiro. Mire ahí. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, Dios mío! Oiga, y para las personas que no saben, Karim Barreiro es mamá y a esta hora su esposo ya cenó y su hijita está acostada durmiendo. Espectacular. Esta mujer es de admirar. Yo estoy que sudo. Estoy seguro que va a ser tremendo espectáculo. Así que preparados. Porque en este momento, interpretando a una de las grandes de la música tropical, Katy Elisa, mi compañera, guapa, mamá, esposa, es más completa, Karim Barreiro. ¡Gracias! ¡Gracias! Un hombre secreto, un soplo de ilusión. Un hombre secreto y forma de vivir. Él es bello, 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 más que el firmamento, con un millón de estrellas. Es fácil perdonar cuando se quiere de veras. Él es bello, 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 peligroso y bello No tomas de la cuenta Tendré que quitar y no me muerda uno Mira, cómo se gira, cómo pide más Me deslizo en tu piel y próbame Puedes amarme por fin Me deslizo en tu piel y tócame Mi cuerpo es para ti Me deslizo en tu piel Me deslizo por tu cariño Por lo que me haces sentir Me deslizo por todo que me sigo No quieres verme sufrir ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Espectacular! Karin, déjame darte un abrazo, felicitaciones Lo hiciste muy bien Gracias compañera por el espectáculo que nos acaba de brindar Y quiero agradecerle también a Yanet y a las chicas del grupo Latinos Que están aquí colaborando con nosotros Mi pana Harry Zúñiga que está por ahí detrás filmando todo el espectáculo Y por favor, ¿qué les parece chicas si recibimos a esta mujer? Que es una de las pioneras definitivamente en la música tropical Nos brindó muchísimas alegrías Y bien escoltada por el híbrido Por Harry Zúñiga Venga, Katy, Elisa, por favor He hecho mi mayor intento, créeme Yo soy muy agradecida de poder hacer este tipo de show De mostrarle algo súper lindo al público Agradecida con los latinos Agradecida con Fernando Vélez que me dejó preciosa Con la producción que me da la oportunidad de ponerme nerviosa de nuevo Y permitirme también representar lo que en algún momento hiciste con tanto amor De verdad que para mí es un gusto El equipo fantástico que el día de hoy podemos recordar Y que pueden estar junto a nosotros reviviendo estos momentos increíbles Que a muchas personas en conciertos, en tantos lugares Nos hicieron vibrar Muchas gracias Muchas gracias por este momento especial Lo único que quiero, por ejemplo, hiciste todo Como dijiste, el esfuerzo más grande a cada una de ustedes Pero cada canción, los pasos no estaban con cada canción Es que me deslizo en tu piel, es esto Me deslizo en tu piel, hubo un concurso aquí Que nosotros siempre lo hacíamos con coctel Y era uno, dos, tres, cuatro Viraba, no puedo girar, ni alzada la pierna se las debo Ajá Ok, ok, hombre secreto ¿No? Ya, está bien Hombre secreto es Paran, paran, pan, pan ¡Qué bestia! Pa, pa, para, para, ta, 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 ta Si o que Karina, hágame el favor Bueno, ese es hombre secreto A ver, pero Míralo, míralo El último paso era Uno, dos, tres Karina, ven por favor, acompañe Venga, venga Karina, por favor A ver, ya, ya Pero miren, lo importante aquí Lo importante es el amor con lo que han hecho No te preocupes Lo hicieron hermoso Karina, por favor, me conoces desde que soy bien chiquitita Púntate seria, trácame con amor Ya, venga, Carlos, usted ¿Qué lado de esto es mejor? Oiga, yo estoy nervioso al lado de esta belleza, la verdad Sí, ya lo veo, hasta que se aleja Este, en todo caso Aunque todavía, aunque yo ya no esté Como tú estás súper delgada Yo estoy llena de belleza igual Obvio Ok Yo quisiera Es verdad, es verdad Pero sí, hermoso Pero es cierto Los pasos no eran así como los hicieron ustedes Es verdad Era un poco más, era más sensual Más técnica Ok, a ver, pero muéstrenos un poquito Eh, de cuál Me deslizó Mi corazón está llorando A ver Uno, dos, tres Un, cuatro Exacto Tres Y era Mi corazón está llorándote Yo te dije, chiquitita Que la llamemos a Karina Yo te dije, dice Estoy segura que no volverás El pasito para ti Nunca más Con actitud Con actitud Con elegancia Oye, en ese tiempo En ese tiempo había Bueno, existe todavía José Pardo Él nos pegaba, ¿te acuerdas? Una mano mal alzada Nos pegaba Cuaca ¿Sabes una cosa? Les cuento algo Un momento A nosotras nos costó Es verdad Lo que nos damos Porque hay una mano que esté mal Expresión corporal Yo tengo que admitir algo Yo tengo que admitir el problema Escúchame, escúchame Quiero decirte algo, Karina Dime, dime Lo que pasa es que no solamente Es la sorpresa de Karina Vienen las chicas de Fantásticas y Vengadoras Y aparte hay saludos muy especiales para ustedes Y aparte quiero decirles algo chiquito Algo chiquito antes de ver el video Ustedes no necesitaban hacer tantas cosas Eran guapas y sensuales así como tal Están bellísimas Veamos Naturales Naturales Eso es muy importante Hablar de cocteles es hablar de una marca El coctel marcó el inicio Y fue el primer grupo femenino de éxito en el país Y evidentemente pues porque en esos tiempos La tarima estaba solamente limitada a la presencia masculina Y eventualmente se veía una saxofonista Una trombonista o una que otra mujer en unos grupos Y llamaba mucho la atención Pero un grupo femenino Totalmente femenino No existía en el país Estaba pues Loli Estaba Karina Torres Estaba Katieliza Lila Flores Tantas bellísimas mujeres que hicieron historia Y después a partir de eso nacieron algunos grupos O se bifurcaron también y salieron otros grupos Si quiero felicitarles Si quiero agradecerles por existir Porque como promotor aprendí de ustedes Como animador de radio también Locutor de radio Pero sobre todo como presentador de artistas Tuve una gran escuela Saber como un artista mueve la masa Me encantó y Que bueno, me han traído a la memoria Imágenes que estaban casi borradas A ver, la indicación general que Teliza ¿Cuál es la indicación para estos pasos? ¿Cuántos pasos van a tener? Bueno, en realidad son Cuatro pasos ¿Cuáles son los pasitos? A ver Bueno, el uno Observen, ustedes también hay en sus casas Ya vieron Ese solo es uno Un saludo para todas Las quiero mucho Son talentosísimas Siguen siendo Más que nada Un referente para la actividad de género Lograron la inclusión de grupos femeninos En la pantalla Que tengan otro tipo de enfoque Porque su talento está por encima de cualquier otra cosa Ok, perfecto Increíble, ¿ah? Y bueno, hay algo pendiente, Karim, por favor Claro, mira, de parte de BLN Estamos muy agradecidos De que nos permitas hacer esto Lo hacemos porque Marcaste una gran diferencia Y grandes oportunidades Y nos demostraste que la música puede ser increíble Junto a un gran equipo, obviamente Pero fuiste parte de eso Y para nosotros es un honor Puedes reconocer todo el trabajo Que le dedicaste Entonces para eso BLN te da un reconocimiento Por aportar a la música nacional Un aplauso Bueno, y alguien Muchas gracias por todo Y alguien, déjame decirte Que ha aportado muchísimo también A la música nacional Es el Loli Ochoa Como lo dije hace un momento Y tú sabes que lo siento de todo corazón Porque me parece que eres una de las managers Que realmente sabe llevar un grupo al éxito A base de disciplina Y de trabajo duro Lo hemos visto Yo personalmente he visto el trabajo que haces con tus chicas Y te quiero preguntar algo Ahora vienen las chicas A intentar emular a lo que es un grupo de música tropical ¿Qué vas a ver tú? ¿Cómo vas a calificar tú? Bueno, lo que yo estoy calificando Yo entiendo perfectamente que ellas no son artistas Compiten aquí Muchas tienen talento Tengo entendido que por allí alguien canta Pero lógicamente lo que yo califico es el esfuerzo Que han hecho ellas La disciplina que tienen Al someterse a las normas del programa Y entonces por ese motivo Yo pienso de que están No sé si es La máxima calificación es 10 Yo le pongo a todas 10 Ok, maravillosa Ahora, les digo Ustedes nos van a dar su punto de vista Acerca de las chicas No, es muy valioso Pero Es el Instagram A través de los seguidores Y las redes sociales Los que serán Los encargados de decir ¿Qué grupo es el que va a ganar? Y es más, en este momento Ya vamos a subir La foto Pero antes quisiera Loli Y es un honor para mí Que recibas de mis manos Este reconocimiento Por parte de BLN Por tu importantísimo aporte A la música nacional Porque managers como tú Hacen grupos tan buenos Como Candela y Son Por favor, recibalo de mis manos Y Que Diosito Te siga llenando de bendiciones Eres una gran mujer Y eres una gran profesional Muchísimas gracias Ahora Karina Torres Queremos Aprovechar también Porque te tenemos aquí Eres parte de este movimiento Sigues igual de bella Como En esos años Yo creo que ahora Mucho más bella Porque Si me han dicho Si me han dicho No, por supuesto que si Y aparte de todo Es un placer Y es un honor Que forme parte De esta distinguida Mesa Con personas pues Como Malena Que también es excelente A quien también Siempre ha admirado muchísimo De verdad de todo corazón Y mira lo que tiene Karina Para ti Ay Dios Que lindo También con mucho amor Gracias Chicos Yo siempre he dicho Esta es como mi segunda casa Y que podemos esperar De un detalle Como Tan lindo como este Porque ustedes Lo único De Canal 1 Para que lo conserven Para que lo valoren Como nosotros Hemos valorado Su etapa artística Soy llorona Llore por favor Eso no sirve Soy llorona Rating Mentira Es con mucho amor Es con mucho amor Gracias Gracias Yo creo que marcaron No, no, no creo Estoy segura que marcaron Un momento importantísimo Para todo el mundo Porque quien no disfruta De este tipo de música Quien A quien no le gusta La música tropical Yo me incluyo Porque soy bella 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 Si supieran lo que yo siento Porque ver a Karina Que la veo Hace muchos años Que no la veía Y lógicamente Recordar todo esto Me acuerdo de las caritas De ellas De muy jovencitas Catieliza Que era súper delgada Eran Fueron dos chicas Fueron dos chicas Pues que marcaron Una época inolvidable Para todo el Ecuador Las canciones Fueron éxito total En todo el país Así que pues A mí Yo me encuentro muy emocionada Y mi Malena Que la adoro Es una gran mujer Una gran persona Una gran profesional Y que sigue sembrando Y sigue educando Personas Niñas Pues A pesar que conozco varones También que ella ha sido maestra De ellas Y que hoy por hoy Son grandes bailarines Claro que sí Muchas gracias Por favor Una a una Déjenme decirles Lo importante que es Su presencia Kisami Lo mismo para ti Loli Son maravillosas Lo mismo para ti Katy Lo mismo para ti También Malena También Claro que sí Reinaldo Karina Ustedes Definitivamente Son la representación Del profesionalismo En la música tropical Y hoy por hoy Que las veo Yo digo Dios mío Sigue siendo tan profesionales Y tan bellas como siempre Son ustedes hermosas Así que esta noche Disfrútenla Y eso sí Trátenmelas con cariño A las chicas Así va a ser Ok La cuenta de Instagram De BLN La competencia Para que todos ustedes Puedan votar Por las fotos De las fantásticas O de las vengadoras Usted en casa Escoge A las ganadoras Esta noche Con la cámara Del chino Póngase pila Porque está buenísimo Esto No se pueden perder Detalle a detalle Todo lo que estas chicas Van a hacer para ustedes Arrancamos A la cuenta De cinco Las vengadoras Cuatro Tres Dos Uno Las vengadoras El grupo José Porque llevo la marca De tu amor En lo más profundo De mi cuerpo Y mi corazón Dejame Amarte Dejame Amarte Dejame Amarte Dejame Amarte Me he casado Con el hombre Más celoso De la ciudad Celoso 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 Él no quiere Que vaya a misa Él no quiere Que vea al padre Me ha pedido Ver al compadre Y que ve con alguien Celoso 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 Con tu amor, con tu amor. Ok, lindísimo, lindísimo, de verdad. Y ahora vamos a escuchar los comentarios de quienes están aquí para decirles, chicas, si hicieron un trabajo bueno, regular, malo. Vamos a ver, vamos a ver qué opinan las expertas en la materia. Empecemos con Samantha Gray. A ver, chicas, yo estoy impactada porque ya no ha sido la primera vez que las veo. Veo que esta vez todas han puesto su parte, lo han disfrutado y lo han tomado en serio porque veo que algunas lo disfrutaron a pesar que no todas estaban con micrófono. Lo hicieron muy bien, se divirtieron y emanaron esa seguridad y esa alegría que es lo que tiene la música tropical en sí. Entonces a mí me gustó, sobre todo porque todas se metieron en el personaje de ser libres y sonreír y cantarle la vida, que así es el punto. Ok, Loli, ¿qué nos cuentas? De igual manera, veo que las chicas todas están súper bien producidas, han hecho el mayor esfuerzo en tratar de parecerse un tanto a las chicas de ese tiempo. Aparte de que todas son hermosas y pues vi que me gustó, me gustó mucho. Gracias. Ok, por favor, Katy y Elisa. Soy yo, ok. Chicas, felices a todas. Me dio mucho gusto verlas moviéndose, ¿no? Siempre fui muy estricta en ese aspecto porque así lo aprendí. Tal vez sí les faltó un poquito, pero el amor y el cariño que les pusieron a poder intentar o tratar de hacerlo por lo menos bien. Igual, yo las felicito por actitud y por las ganas que tuvieron de hacerlo muy bien. De verdad, muy linda. Gracias, gracias. Por favor, Reinaldo Vázquez. Bueno, realmente, déjeme decirle que el equipo de aquí que acabo de verlas bailar se lució. Vengadoras, mi respeto y sobre todo a mis amigas íntimas que están ahí. Un besote a esa belleza que vemos ahí al lado tuyo, como es María Emilia. Fantástica. Ok, Malena. Bien, chicas, quiero felicitarlas. Realmente, lo que me gustó mucho, ya igual lo habían nombrado antes, pero quiero volver a rescatar esa parte. Porque cuando tú estás en un show y estás en un escenario, te guías de una coreografía. Pero aparte de guiarte a la coreografía, tienes que dar lo mejor de ti. Cada una tiene que ponerle su grano de arena. Cada una tiene que tener su personalidad en el escenario. Y me gustó que lo disfrutaron. Me gustó y lo disfrutaron. Y cada una trató de ponerle ese... Si tú no disfrutas en el escenario, la gente que está viéndote del otro lado no siente nada. La gente siente lo que tú sientes. Entonces, me gustó ese inco, esa dedicación, ese disfrute que ustedes tuvieron con la coreografía. Mucho mucho. Gracias, Karina. Ay, ya estoy acordando del tiempo que estaba jurado de antes del micrófono. Bueno, chicas, la felicito. Me hicieron llorar y les comento que a mí cualquier grupo, cualquier presentación, cualquier show, no me hace llorar sino más. Bueno, creo que tengo sentimientos encontrados. Lo importante, lo importante de todo, absolutamente de todo, de que hayan tenido ciertas fallitas en lo que es la coreografía, lo importante de todo es la aptitud. El ángel que le ponen, lo que ustedes emanan, lo que ustedes dan, eso es lo más importante de todo. Con las fallitas no importaron, no es porque sean coctel, porque yo soy muy drástica en lo que es coreografía, muy mala en lo que es coreografía, puedo decirlo. Pero la verdad es que ustedes tienen ángel, tienen ese carisma y eso es lo que me gustó. Y yo creo que el público va a votar por ustedes. Gracias, gracias, Karina. Ahora, una última preguntita. Loli, a cualquiera de ellas, ¿se la lleva usted a Candela o no? Sí, por supuesto. Ah, ya, cuidado que las está viendo Loli. Y perfecto, ahora sí. Sí, las chicas tienen un agradecimiento, me dicen producción. Gracias, este, a Fernando Vélez y a la mejor, Karina Torre por sus lindos trajes. Muchísimas gracias, mi amor. Besos. Ok, perfecto, calla. Ok, muy bien. Las chicas se están alistando, ustedes están a punto de ver un show simplemente espectacular. Y les quiero decir una cosa, atento con esto porque lo que se viene está ahí atrás. Usted quiere, usted desea presenciarlo, ser testigo desde su casa. Porque las chicas van a interpretar nada más y nada menos que a uno de los grupos tropicales que enloquece a todo un país. Me encanta. Ellas son las Candela y Sonny. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Sí. Me pides que vuelva, me pides que vuelva, me pides que vuelva, me pides que vuelva. ¿Para qué volver con mi amor así que solo envenenar? Espera, el tiempo pasa y te pagarán la misma moneda. Y aunque me rollo, usted nunca volverá con esta morena. Él era un chico de cabellos de oro y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana lo había abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez tu viejo amigo, de este sería nunca más lo he vuelto a ver. Lucas, Lucas, Lucas. ¿Qué te ha sucedido? Lucas, Lucas. ¿Dónde te has metido? Lucas, Lucas. Nunca lo sabré. Va a creer. No sé quién era, tal vez tu viejo amigo, de este sería nunca más lo he vuelto a ver. Pero si el agua es criatura, por cierto, muy singular, tiene la buena aventura de ser feo y ser viciel. Tiene la buena aventura de ser feo y ser viciel. Lo es siempre boca abajo, pero siempre al despertar. Comienza con su trabajo, al necesario y peculiar. Comienza con su trabajo, al necesario y peculiar. Mira, 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 mira Claro, siempre hay mucha experiencia para todos los fantásticos en los murciélagos. Ok, perfecto. Muy bien, me encantó. Ok, para este grupo vamos a tener tres comentarios. El de Loli Ochoa, el de Katy Elisa y el de Malena. Empecemos con Loli, por favor. Bueno, Candelizón ha tenido cuatro generaciones. Creo que ustedes hicieron de la primera y segunda generación. Canciones y me pareció fabuloso, fantástico. Vuelvo y repito, cada una se metió en su papel. Quizás, como te digo, hay fallas, pero lógicamente tengo entendido que han tenido solo un día o dos para ensayar. Pero, preciosas chicas, las felicito. Muchas gracias, escuchemos a Katy Elisa. Bueno, me gustó mucho, pero la última canción a Natalie le faltó más fuerza, más ganas. Porque la canción de Murcielaguito es súper animada. Si estás dormido, se ve chiquito y todas sexy. Exacto. Pero de ahí, todas estuvieron espectaculares. El esfuerzo estuvo muy bonito y todo. Lo único es a la última, no usted sabe. Obviamente porque uno era la protagonista de esa canción. Entonces, hay que darle a César lo que es de César. Es bien, hasta el igual. Bella, con su esfuerzo y cariño a todas, de verdad. Muy lindo. Gracias, Malena. Ok, chicas. Su trabajo fue un... Fue un trabajo un poco distinto en lo que es en coreografía, en realidad. Conociendo mucho más de cerca lo que son las coreografías de cada uno, los pasos y había sus diferencias. Lo que me gustó mucho de ustedes es que su interpretación, una interpretación un poco más divertida, en el lado de que era más jocosa, en realidad. Muy guiada por el grupo en sí, pero tenía su punto divertido, su punto de comisidad, porque en cierto punto nosotros nos reímos bastante, pues, ¿no? Muy distinta del otro grupo en realidad, pero también muy divertida, chicas. Gracias. Ok, perfecto. Chicas, ¿qué pasó? Buenas noches, público. Gracias por los comentarios. Quiero dar un fuerte agradecimiento a Fernando Vélez, ya que él fue el que nos produció a todos y a mí me dejó igualita. Ok, así la veo. Está muy bien, ¿eh? Ok, perfecto. Queremos que todos ustedes en casa, por favor, no se olviden de votar por el grupo favorito. ¿Cuál le gustó más? Gracias, arroba PLN en la competencia, en Instagram. Usted va a poder ver las fotos. Usted vota por las fotos que más le guste. Ya está lista, ya están listas las candelas 4G para que usted pueda empezar sus votaciones. Increíble, la verdad, muchas gracias, chicas. Ah, no, ya están listas, ya están aquí. Están listas. Y usted no se lo puede perder, pero antes quisiera, por favor, darle una excelente recomendación. Que este programa fue espectacular. Usted no se imagina lo que va a pasar el día de mañana. Un grupo que causó sensaciones a lo largo y ancho de todo el país. Hicieron hasta novela, imagínese. Y sí, yo sé que usted más o menos se imagina de qué se trata. Porque ellos hicieron bailar a todo el Ecuador con su ritmo de... Está dominado, está todo dominado. Mañana, mañana va a ser un programa donde los chicos van a interpretar o a tratar de emular los pasos de lo está dominado. Mírenlo, increíble. Mañana, la fiebre de la Shea contagió a todo el Ecuador. Y ahora, ellos tendrán un desafío. Convertirse en lo está dominado. Fantásticos versus vengadores. En BNN, 10 y 30 de la noche, por Canal 1. Ok, estoy muy emocionado de presentar a cuatro mujeres guapísimas. Ellas son súper profesionales y tienen el ritmo en la sangre. Su amor es music. ¿Saben de quién estoy hablando? Sí, de las Candela 4K. ¡Muévete de lado a lado! Que no te sorprenda, gózate cada minuto. Dale, no te quejes. Fácil, no te detengas. ¡Muévete! Impresionante, chicas. Qué gusto verlas. Increíble. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, chicas. De verdad, súper lindas están. Y aparte, como siempre, esas voces... No, ustedes solo pueden ser producto del duro trabajo y de la dedicación. Definitivamente. Me encantan como grupo. Y ahora sí. Señores, nos vamos al corte. Pero al volver tendremos el resultado. ¿Cómo votó el Ecuador a través de Instagram? Usted lo va a saber después del corte comercial. Ya volvemos con BLN, la fábrica de guerreros. Ok, muy bien, mis queridos amigos. Queremos ver los resultados de las votaciones. Y tenemos nada más y nada menos que para las Candela. Y son 7.058 likes. Y para las chicas de coctel, 7.821 likes. Y las ganadoras son las chicas de coctel increíble. ¡Cóctel! 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 Perfecto. Quisiera... Quisiera... Quisiera decirles algo. Un momento... A ver, un momentito. Escúchenme, por favor. La producción me acaba de decir que por el lapso que estuvieron de diferencia entre una foto y la otra al subirla a las redes sociales, se declara este reto como un empate técnico. ¡Perfecto! ¡Correcto! En medio de todo esto, quisiera por favor entregarle esta medalla a mi compañera y como se lo habíamos dicho a Samantha en programas anteriores, todo lo que es el premio al talento será denominado como el premio Sharon. Así que por favor, Sammy, póngale la medalla a nuestra querida Karim Barreiro. ¡Ajá! ¡Que sea lucido! ¡No estás mal! ¡Qué ganaste, Karim! Todo fue porque me salí antes, no porque tú me hayas ganado. Eres campeona en todo sentido y la verdad estoy muy orgullosa de cómo te has proyectado en la vida. No, la verdad que sí, porque Karim empezó bailando, está animando su propio programa. Así como que todo... Bueno, también contigo, hermano, pero me encanta porque yo la amo a ella. Está bien, fabuloso, la verdad que sí. Yo estoy súper agradecida con la producción, para mí es un premio increíble, un honor. Ahora sí, mis queridos amigos, quiero decirles que no se pueden perder el programa de mañana que está simplemente espectacular. Vamos a recordar al grupo que hizo Roncha en el Ecuador. Hace unos añitos atrás nada más y solo está dominado. ¿Quiere ver lo que se viene mañana? Bueno, quiero mandarle un saludo a Jude Harzer que nos está viendo y a Cristina. Besitos, mi vida. Por favor. Qué bonito que estés disfrutando del programa. Qué increíble. Gracias, chicas, a todas. Gracias, Sammy, porque sabes que tu presencia aquí siempre es grata para nosotros. Así que, chicas, gracias. Loli, fantástica como siempre. A todas ustedes. ¿Dónde está? Ahí está mi Loli. Tan linda como siempre. Katia Elisa, Karina, todas. Malena, todas, gracias. Y Reinaldo, por favor, el único varón bendito entre las mujeres. Gracias a todos por la sintonía. Esto es BLN, la fábrica de guerreros. Chau, 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 chau. Chau, Ecuador. Chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal!